El servidor minas apatridas Junté ya la casa como visteis en el capítulo anterior Así que bueno, vamos a llenar este almacén de cosas porque hasta ahora no he ido a minar así que ya estoy listo para ir a minar Así que vamos, voy a ir abajo, voy a ir a la casa antigua que tenía Y le haré un caminito listo para hacerme una mina Así que a ver si me sitúo, este es el nuevo huerto, está muy bien currado Así que si jugáis a minas apatridas os recomiendo ir a Arcadia Porque sin duda es una de las mejores ciudades Aunque ya más adelante también probaré otras ciudades Así que bueno, vamos a minar Os voy a enseñar una forma bastante eficiente de minar Uff Hay que correr Bueno Está ya a 60 metros Muy bien Pues venga, aquí me haré mi mina particular digamos Así que cogeré y haré una entrada aquí Justo aquí Haré una entrada Perfecto Ya llevo antorchas suficientes Y todo lo necesario para hacer una expedición bastante larga Así que vamos a continuar Vale, por aquí está aquella Aquella cueva que nos encontramos Pero lo que voy a hacer Lo que vamos a hacer Ups Esto que no se carga Bueno Lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer es Un camino directo Y ir bajando Hasta la capa 13 Y en la capa 13 Si que minaremos profundamente Así que bueno Voy a coger Y Con esto que he sacado Continuaré haciendo la bajada Como algo normal Vale Y esto lo iré cubriendo Así te sientes un poco más resguardado Por los mobs Bien Bueno Necesitaré más Si acaso a la vuelta hago esto Ay que me he equivocado Vale Tiene que ser así Todo recto Todo recto Así Todo recto Así que por aquí Voy a coger un pico Y por aquí se continúa Bien Pues esto será Lo que Lo que iremos Lo que iré haciendo Hasta la capa 13 Si veis Arriba a la derecha Sale 65 66 67 Es la capa En la que estamos En la que estoy de altura Bueno Bueno voy a continuar Vale Me he quedado sin Bueno me he hecho un montón De piedra Y uno de De hierro Por si me encuentro algo Que no se pueda romper Con piedra Porque de momento Hay bastante escasez Yo escaseo De hierro Pero bueno El plan sería este Coger Y hacer un camino directo Desde La entrada de la mina Y ir bajando La altura Mejor sería de 3 3 de altura En cada sitio Así que luego Iremos Remarcando Pero igualmente Eso ya es Un poco más de estética Acordaos de llevar Mucha comida A no ser Que queráis Subir Bajar Subir Vale Esto Los minerales Los podéis ir picando Y luego Lo cubrís Vale Vale por aquí Hay un gran Agujero de estos Cuidado con los agujeros Que Con los Con las cuevas Grutas Y demás Que si te caes A veces ya no hay vuelta atrás Vale Ahora que ya tengo más Voy a hacerme Esto Así será ya Mi mina particular Bien Bien A ver Vale Bueno Bueno más o menos Va teniendo más forma Perfecto Como veis Esto ya Se parece más a Una mina Que no una gruta Muy bien Y vamos a continuar Todo con nuestra Siguiendo una estética Bueno una estética Un formato Por decirlo así Un Diseño Así hasta la capa 13 Vale Aquí nos vemos Con uno de los problemas Es que hay Alguna gruta Entonces lo que habrá que hacer Es intentar Continuar Sin 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 desviar O si no habrá que desviar Como veis Vale Aquí hay que bajar uno Así que Será por aquí Ahí hay un creeper Así que cuidado Uh Me he visto Iba a intentar subir Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Ostras Estos ruidos raros A veces Bueno Bueno Más o menos Listo Así que vamos a intentar Continuar Vale De antorchas Bueno Ahora no soy muy eficiente Cuando exploras Una ruta Normalmente Pones más antorchas De lo normal Pero una vez Que ya esté puesto Sacaremos Las antorchas Sobrantes Buah Oh Un creeper Bueno Esto hay que alejarse Uff De que poco Bueno Vamos a intentar Hay bastantes Mobs Por Debajo del mapa Por las minas Siempre hay Bastantes Mobs Pero bueno Si se hace Este Sistema De ir tapando Todo Hasta llegar A la capa 13 Consigues No darte tantos sustos Acordaos De tener esto De opciones Ajustes de vídeo El brillo Ponerlo en claro Así conseguiréis Ver mucho más Y bien Vamos a continuar Se escuchan Bastantes Arañas A lo mejor Hay un spawner Por aquí No sé Y vamos A ir bajando Mira Un Irón Al principio El irón Es muy necesario Aunque luego Ya Te hartas Del irón Porque ya hay Hay bastante Irón Por esta zona Entonces Bueno Esto tampoco Es necesario Pero Ahí parece Que hay Como una mina Abandonada Como sean Arañas venenosas Bueno Vamos a intentar Tocar esto Lo menos posible Son minas Abandonadas Estos son minas Abandonadas Así que seguro Que hay un Spawner cerca Pero bueno Ahora como voy De Minero No voy De Explorador Aunque Igualmente Llevo la armadura Siempre Vale Vale Esto habrá que Taparlo Vale Ya se escuchan Menos Las arañas Vale Y vamos Continuar Ya voy Por la capa 33 Ya falta Menos Entre la Entre la La 10 Y la 17 Más o menos Están los Diamantes Bueno Diamantes Hay Desde la Capa 30 O así Pero Esa zona Es la que Más diamantes Así que Yo prefiero Cogerla 13 Porque Es un Intermedio Pero bueno Se puede Hacer Entre esas Zonas Vale Aquí Ya parece Haber Una Una Gruta Que ya Es un Poco Más Interesante Porque Por aquí Ya si Se puede Encontrar Más Por ahí Ya se puede Encontrar Más Materiales Buenos Ya estamos En la Capa 26 Así que Ya Falta Poco Pero Si acaso Tendré Que bajar Ah Bueno Se puede Hacer Así Pero bueno Bajar Por aquí Tampoco Estará Tan Mal Vale Vale Por lo visto Esto Lo ha explorado Alguien No se Si yo Ya pase Por aquí Antes Uff Pensa Bueno Por aquí Parece que esto Ya está Explorado Vamos a proseguir A continuar Y esto Y esto Ups Bueno Vale No veas La de grutas Que hay por aquí Hay bastantes Ya dentro de poco Se me romperá el pico Así que Pues Mira Pero bueno Tengo la tira Y si no arriba Tengo más O si no me crafteo Más Bien Ya Ya estamos En Ya estoy En la 19 O sea que ya dentro de poco Empezaré a hacer la base minera Allí Es donde Es donde Guardaré Temporalmente Materiales Y algunas herramientas Que será la base En el suelo Digamos O sea Será Será al lado Mira Esta ya es la capa 16 Así que Cuando llegue a la 13 Ahí empezaré 14 13 Es esta Muy bien Pues aquí Hay que empezar a Engrandecer todo esto Hay que romper Y aquí Y aquí Haremos la base Aquí haré la base Con algún cofre En este caso Pondré Mi nombre Para que sepan Si alguien Si alguien Visita por aquí Bien Y entonces Habrá que hacer un pasillo Tal vez hasta Haré uno más de grande Y ya por aquí Hacia los lados Se puede empezar Voy a empezar a ir minando Así que esto va así Esto va Cuatro Bueno si acaso Dejaré este Un, dos, tres, cuatro Y aquí empezaré Uff Empezamos bien Bueno esto Lo dejaré para luego De momento Pues voy a ir por aquí Así que la cosa es Coger Ir poniendo Cuatro Y hacer una tira De cuatro Luego aquí No veas la de iron Que hay por aquí Que por cierto También tendré que A ver Ir pensando En que encantar Porque solo falta Que ahora pierda Mis 32 puntos De experiencia Uff Ya os digo Donde hay Cuevas Normalmente Hay mobs Vale Entonces Aquí cuatro Entonces se ponen Se dejan dos Y aquí se vuelve Uff Se han roto Y aquí se hace otro De cuatro Mira ahí Ya hay oro Entonces como veis No se malgasta En romper En romper Stone Porque la piedra La piedra La vas dejando Y vas cogiendo Lo que consigues Así consigues ser Mucho más eficiente Y vamos a ver Si encuentro Algún diamante Pero bueno Si no encuentro Ninguno O esmeralda Que de momento No he conseguido Ninguna Vale Vale Cada uno Si se atreve O no Entonces aquí Sería cuando ya Está casi todo oscuro Pues ya Poner uno Y ir teniendo cuidado Porque si minas A veces Se puede caer lava Así que ir con cuidado Aquí ya voy a poner una Lo podéis poner Tanto en el tercero Como en el segundo No hay mucha diferencia Por aquí me voy a hacer Un camino Por aquí alguien También ha explorado Esto es obsidiana Que a ver cuando Consigo un pico de diamantes Y Y puedo utilizarlo Para construir O Para hacer un Un También hay cofres De estos De obsidiana No sé Utilizarlo Simplemente Como construcción Bueno Así que bueno Minar Minar y minar A ver si Se encuentra algo Cuando ya llevéis Un Bastante Algo Pues bastante Ya que veis Que el El camino Ya es muy largo De vuelta Pues ya lo podéis Dejar Si queréis Y Volver Y hacer otro camino Pero bueno Aquí aún falta Mira si hay redstone Mira alguien Ha estado mirando Por aquí Alguien ha hecho También caminos Como yo Este Truco No es mío Sin duda Aquí tenemos Redstone La grava Que también Un poco Puñetera Porque a veces Se va cayendo Y No acabas nunca Así que a veces Hasta Dejo el camino Medias Bueno Esto no era necesario De altura Vamos a continuar Tened cuidado También Cuando picáis Para arriba Que no os caiga Un bloque De grava Que eso Va quitando Corazón a corazón Como si te estuvieras Ahogando Solo que No estás ahogado Sino aplastado Vamos a ver Voy a poner una antorcha Porque a veces ya No se ve nada Yo no entiendo como puede haber Tierta a veces por aquí Pero bueno El redstone No es que sea Muy utilizado Pero si que para cosas de redstone Palancas Raíles O incluso para hacer No se Para ponerlo en el suelo Para comunicar Circuitos Para hacer cualquier circuito redstone Es necesario redstone Pero bueno Tampoco se utiliza tanto Los circuitos de redstone Bueno Yo pienso que de momento La voy a dejar aquí Aunque tampoco es que haya hecho mucho Pero quiero probar otros Porque este camino no me ha dado mucho resultado Me voy a hacer Un cofre Un cofre aquí A ver Aquí hay un cofre Y me va a hacer un cartel Bueno tres Ahora lo han aumentado a tres Esto Vale Vale Y bueno pues voy a dejar todo esto Vale Y voy a continuar Porque en caso de que te mueras O algo pues Así tienes al menos una parte guardada Igualmente con el Con el Punto de Cuando te mueres El Con este punto El Death point Que lo tengo Habilitado Recordad De habilitarlo Si no lo tenéis Así que os hará un punto Cuando os muráis Así que podéis intentar Conseguir Vuestras cosas Si os morís Pero En una mina A veces es difícil O también Porque directamente Se han caído Las cosas a la lava Entonces ya no hay vuelta atrás Porque Se queman Vale Vale Pasamos esto Se escuchan zombies Por ahí al fondo No sé si Estará por aquí Parece que esto ya haya sido Explorado por alguien Vale Igualmente los zombies Son los Tiernos Tontos De Minecraft De verdad La verdad es que Lo malo es que A veces Si son muchos Pues Verdaderamente Pueden matarte En verdad Los más Yo pienso que Los más difíciles Es así De matar Las arañas Lo malo es que Son difícil De apartarte Para que no te den Los creepers Porque no los escuchas Así que Si los tienes detrás Te puede petar En la cara Los esqueletons Bueno Los puedes escuchar Y normalmente No tienen muy buena puntería Normalmente Si hay redstone Cerca Quiere decir que Que hay lava Cerca O ha habido Como es el caso Porque si hay Un montón De Hay un montón De De obsidiana Ahí abajo Quiere decir que Ahí Hay o ha habido Lava Recordad La obsidiana Se hace con Lava y agua Depende Como lo pongas Te saldrá Cobblestone O sale Cobblestone O sale Obsidiana Aquí justo Es Este es el otro Camino que he hecho A veces Cuando Coces materiales Que han estado Por ahí Pues A veces Pasan De momento Ni un diamante Luego ya Cuando funda El hierro Y todo el rollo Pues Tendré Herramientas De hierro Ya para Conseguir Minar Deje Deje Así que bueno, pues este es el procedimiento a seguir, no hay más complicaciones, es un poco aburrido, aunque cuando consigues diamantes ya no es tan aburrido. Ya cuando se me rompa este pico pues ya, dejaré de minar. A ver que no va. Bueno, pues normalmente se consiguen diamantes, se consiguen bastantes normalmente, y iron de momento solo he conseguido redstone, la esmeralda se ve que normalmente salen más debajo de las montañas, un día iré de expedición solo por esmeralda, pero bueno. Bueno, uy, aquí hay lo que decía, que a veces hay otros túneles de otros usuarios, así que en este caso lo que hago es no impedírselo, así que lo que hago es o bajo o subo, pero bueno lo que voy a hacer es taparlo, a no ser que quiera continuar, así que voy a salir ya. De la mina, si la vemos un poco como ha quedado. Mira allí, ostras me he dejado irón. Ya decía yo que aquí había tan poco. Bueno, pues vamos para allá. Y ya me llevo todo lo que he conseguido. Salvo, a ver, voy a dejar aquí madera, el cartel no lo quiero. Esto sí, esto sí. Y me llevo todo esto. Perfecto, y con espada en mano, porque voy bastante cargadito. Así que bueno, pues así ha quedado es. Ahora es de noche. Y bueno, a ver cómo ha quedado. No me acordaba que existe ascensor. Entonces a lo mejor podría hacer alguna forma de ascensor y entonces poder bajar de golpe. Pero bueno, ha quedado bastante chulo porque como veis te queda todo el camino dinámico y con un buen diseño. Y abajo pues hacer en la, sobre la capa 13, hacer, hacer eso. Así que, bueno aquí me voy a dejar esto. Y tocará correr para casa. Pero bueno, pues aquí dejo el vídeo. Pues aquí en 30 minutos o así, o en 40, ya se ha conseguido 20 de hierro, 5 de oro. Bastante redstone, que en verdad no hubiera tocado tanto redstone, sino más hierro. Y algún diamante, pero bueno. No ha habido suerte, pero bueno. Pues aquí Nat Verber y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente será uno de los últimos de esta serie del servidor Minas Apatridas. No sé aún, pero bueno. Pues aquí Nat Verber y hasta el próximo vídeo.